Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días, la matutina de hoy se titula Uñas de Águila, y el versículo se encuentra en Proverbios 16-18, y dice Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería, la caída. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era un hombre arrogante y orgulloso, pues creía que su reino era grande gracias a su poder e inteligencia. Dios usó al profeta Daniel para hablar con él y advertirle que debía renunciar a sus pecados, cambiando de actitud, pero él no quiso escuchar. Un año después, mientras Nabucodonosor se alababa a sí mismo, perdió la razón, volviéndose loco, y se comportaba como un animal. Los hombres tuvieron que echarlo del reino al campo, pues comía hierba como buey. El cabello le creció mucho como plumas de ave, y las uñas, largas y curvadas como la de águila. Después de siete años, miró al cielo, y la razón le fue de vuelta y volvió a la normalidad. Fue entonces cuando Nabucodonosor entendió que la gloria y el poder son de Dios. Como actividad de hoy, investiga y observa las plumas y uñas de las águilas. Querido padre, quita el orgullo y la vanidad de mi vida. Deseo siempre darte la honra. Que tengas un lindo. Hasta la próxima vez. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries Gracias.